Placebo es lo más cercano a hacer una exposición real. Si algún valor tiene esta muestra, es que la estamos haciendo fuera del arte. Así definieron su proyecto los artistas visuales Raúl Cordero y Omar Barquet. Para nosotros la idea del placebo tiene mucho que ver con la idea del arte, y más con la idea del arte contemporáneo. Un placebo es algo que te dicen, tómate esto, te va a mejorar, y te lo tomas, y hasta te crees que te va a mejorar, y puede que hasta te mejore. El arte contemporáneo tiene ese mismo ingrediente. Te dicen, mira esta obra, que es una gran obra de arte, y de esa manera la miras, y puede que hasta te lo creas, que la admires. Placebo está conformada por nueve pinturas, dos intervenciones, una de ellas con sonido, además de una guillotina realizada con un espejo. Son parte de una serie de trabajos que se titulan sílabas. Básicamente parten de un poema de Francisco Hernández, van desarticulando el poema en sus diferentes frases y en sus diferentes sílabas, y estas sílabas o estas tipografías van de alguna forma generando una abstracción y una complejización sobre ciertas referencias figurativas. En este caso, utilizamos diferentes radiografías hechas de diferentes caracoles y diferentes diapasones, con los cuales se generaba un vínculo con el museo. Por su parte, el artista cubano Raúl Cordero describe su trabajo como una exploración a las dos formas básicas de la humanidad. De pasar y compilar información, que es la creación de imágenes y la escritura de textos. Son pinturas que casi siempre están compuestas mitad de un lenguaje y mitad de otro. Y en este caso, estas pinturas se exploran desde lo más micro de la vida, desde átomos, moléculas, formación de la energía, de la materia, hasta lo más superfluo, que son las ideas que muchas veces tenemos sobre la vida y sobre las cosas que realmente no están basadas en nada concreto. La exposición temporal Placebo se inaugurará este jueves 25 de abril en el Palacio de la Escuela de Medicina. Con información de Griselda Sayas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.